Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible. ¿Qué pasa chavales? Aquí, Rex Rickman, en un nuevo video de... Iban, estoy grabando, aunque no sepas que tengo canal. Juego, jugamos. Ok, lo comprenderá. 6K, LOL. LOL, 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 LOL. Ok, ok. Quería hacerme una player. Estoy mejorando con la Jessie. Estoy mejorando mucho con la Jessie. No es coña. Como te he llegado a matar. Bueno, señores. Cagre. Cabeza, chup, y chato. Mátalo. La pongo ahí, aunque debería ponerla en los matojos. Vale, hay que defender al Mortis, pero como sea. Por la coña. Tío, ¿por qué? Pero vete. Oye. Vete, 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 vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. ¿Pero para qué está mi torreta? No, ni una mierda, ni una mierda. Ni una mierda. Ni una mierda. Es que mirad, mirad la fucking estrategia que hacen. Mira tú. Ese pinche. Vale, vale, vale Tiros Corran Corran, bichis Estoy solo, estoy solo Vale, vale, vale Ahí va mi compañero, el colt Vale Se me ha alado, maldita Reventen, revienten, revienten Estarán, habéis visto No sé por qué, pero estoy mejorando Mucho, eh, con la Jessy, no sé ni cómo Pero mejorando estoy, eh Quiero Mejorarla Hasta rango 15 Pero Bueno, vamos a ver Esperad Es que el rango 15 Es muy bonito Pero ya, de rango 10 me encanta El color oro De rango este No sé, es como color oro Pero No colore oro este Tipo de que no vale, ¿sabes? Este de que Parece que lo hayan salado Del chatarrero Me gusta este oro Que no me jodan No me confía A mí no Por favor A mí no 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 Y ese grito Ese Motorretilla Me cago en la hostia A ver A ver Cort 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 Y encima Colaza, ¿sabes? Reventado Voy a estar allí De estar allí de un poco Voy a estar allí de un poco Estoy a un puto Escutazo Nada Nada, perdemos 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 Nada No sé Nada Que por huevos O sea Esto es Esto en Estados Unidos Esto es Pero tío Cuanta mierda Por el Barley Ese Con la Con la Y Ni siquiera Ni siquiera Apunta Cerca Para Receptar Ese montón Tío Cerca No apunta Porque sería Todo 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 Pues Imagina No Luego Iremos En Solitario Vale Si os digo La verdad Yo soy Mejor De Atraco Pero O sea De que Tiene De Romper Una Caja Me gusta Porque No te Tiene De Matar A Ti Y Tiene De Proteger Una Caja Pero Si no Te Jode La Vida Básicamente Lo que no me gusta Es en Supervivencia Tío Que Que Bajen En El Porcentaje De De Cuando Mueres Que lo bajen Tío De Y Más En Duo Tío Más En Duo De Que te Quitan Sis Copas Por Ahí Por La Coña Es Que Es Verdad Sabes Chor Chai Si Lo mataba Me cagaba En Todo Cagaba Cagaba Madre Dios Ahí Los FPS Ahí Pa 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 Cagaba Acacio Vete 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 Vale 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 Iro Iro Se me Ocupo Con la Torreta Jodio No Vaya No Vaya No Vaya No Vaya Flipado No Vaya No Vaya No Vaya 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 Puta Que rico Oye Que la Que la Subo En Rango Rango 13 Aquí en Flipay Vale 50 A ver 4 Part No Si me dan 20 3 Partidas Yo defino 4 Ah Y Que pongan También De que Ah No Perdón Es que Lo que No Sé Cómo Va A Erro Este De que Cuando Ganas Te dan Paz O sea Fichas Y Y Después Ya Te Te dejan De 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 Pero Bueno Me encanta La voz Loco Un Poquito Que Agua Madre Dios Camper For A Locos Un Poco Ostia Que Moro P 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 Y Me Mata Un puto Un puto Poco En serio No me lo puedo creer Tío Un puto Poco Matan Tío Es que El poco No Lo que Hace Es curar Sabes El poco no tiene mucho daño el pogo, ¿eh? ¡Ay, qué manco! ¡Ay, qué manco! ¿Cuándo la gente puede pensar, tío? ¿Cuándo? ¡Se la pongo en la cara! ¡Ay! ¡Qué coño! ¡Ay, Dios mío! ¡Tío, se la ha puesto en la cara, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, mata eso, crack! ¡Viti, viti, viti! ¡Tú tienes que ir! ¡Tú tienes que ir! Vale, 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 vale. ¡2.155! Es que parece que no, pero... Para ganar copas A veces A veces es difícil Cuando tienes mala racha Pero Sabes 6K Ahí han sacado Una tele Creo que la LG, no sé De que este 8K Por fin han venido la dimensión 8K 8K Me encanta la torrita Porque En fuerza 6 Ya te hacen 300 de año Flipa con el dañito Mierda 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 Buenísimo Esto en Estados Unidos Esto está prohibido Esto en Estados Unidos Esto está prohibido Mátenlo Mátenlo Cogerás y pirate No hay que dejar que venga No hay que dejar que venga Mátrich 1 Pa No, 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 no Ay, bueno, bueno, bueno Si eso la tiene que tener uno Pero que no se arriesgue tanto No hay que dejar que venga Mierda No, no, no Esto es ilegal 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 No Esto es ilegal Esto es ilegal Esto es ilegal No van dejadme poner la puta Cógela 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 Ay Cógela Vale, vale, vale Está la torreta ¿Está la torreta? ¿Bulguer? ¿Este es el puto bull? ¿Este es el puto bull? Está Está ahí ¿Cómo lo sé? Bueno Odio cuando juegan Sus dios Está una puta copa Una copa Para subirla A ver, espera Que Pero En este grabador No No Joder Mira No puedo comer Nada Bueno Esta partida Y ya Ah, vale No está Para Las Dos mil Doscientas Esta partida Y ya cortamos El vídeo ¿Vale, chicos? Ya que es la última Voy a hacer Lo que puede P Joder Que Oh Batalla de torreta Boom Coca la baby Coca la chepita Balón Vale ¡Woohoo! ¡Woohoo! Un poco Matan Grito ¡Un trito! ¡Ay, madre! ¡En el borde de la muerte! ¡Literal, loco! ¡Ay, ay, que la cago! ¡Ay, que la cago! ¡Po, po, po, po! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡No! ¡Cóngelas, cóngelas, cóngelas! ¡Pura buena esa, buena esa, buena esa! ¡Resiste, resisten! ¡Resistan! ¡Resistan! ¡Pero, parece que... ¡Pero, está a fuerza 6, ¿no? ¡Está a fuerza 7! La mía hace mil... ¿Yo la tengo a fuerza, a fuerza 6? ¡Hace mil, mil cincuenta, sí! ¡Está a fuerza 7, tío! Pues sí que le debería gustar, tú. Nada, perdón. ¡Qué gracia! Bueno, espero que os haya encantado este vídeo. ¡Gan un buen like y suscribiros! ¡Adiós! ¡Adiós!